Solemos destinar la actividad a zonas que están dentro del parque y no siempre dentro del todo, sino más bien en la zona de influencia, en la área de influencia, en la que sí que es verdad que es más propicio que se acumulen residuos. Lo digo porque lo que es en el parque, los servicios que tenemos, las cuadrillas, prácticamente no dejan que quede nada incluso después de los fines de semana. Los lunes a primera hora son muy eficientes. De modo que sí que utilizamos zonas que quedan cerca, vamos cerca, están colindantes con el parque y que a lo mejor tienen un poco menos de servicio de limpieza por parte de las cuadrillas. También deciros, para los que no conozcáis el sitio, el lugar, que lo que es el Parque Nacional, por la vertiente de Madrid, que es la que llevamos nosotros, pues tiene como zona tampón, digamos que está dentro de lo que sería el Parque Regional, de la Cuenca Alta del Monzanares, que es anterior a la declaración de este Parque Nacional, que como sabéis es relativamente reciente, del año 2013. Pues bien, es en estas zonas que suelen ser de Parque Regional en las que estamos más ocupados con las sesiones de voluntad. El entorno de Manzanares del Real, Soto del Real, son zonas que reciben muchísima afluencia de público porque tenéis que tener en cuenta que estamos muy, muy cerquita de Madrid, de una ciudad con muchísima población. Con ello, pues que tiene un uso muy, muy intensivo. Tenemos normalmente trabajo de retirar residuos que son relativamente recientes y sobre todo residuos muy, muy anteriores. En el caso, por ejemplo, de la ribera del embalse de Santillana, que está en Manzanares del Real, pues hay veces que lo que retiramos son residuos que quizá llevan 30 o 35 años. Hay seguramente tapados cuando el nivel del embalse ha sido alto y aprovechando cuando precisamente lo hemos tenido algo más bajo. En cuanto a participación, pues solemos tener grupos que no suelen superar las 6 personas, 7 personas. Incluso en algunos casos hemos tenido pues 3, 4 personas. No, ya os digo, no suele ser una afluencia grande. Sí que digo que tiene esa ventaja, que el tener poca gente, pues al final tienes un trato muy, muy cercano. Y de hecho, hay gente que repite en las siguientes ediciones y que mantenemos cierto contacto. Porque, pues como cualquier salida al campo, cuando aprovechamos, en este caso, el tema del voluntariado, pues es una excusa también para observar y para disfrutar del entorno. Con lo cual, desde cuando suelo llevar yo la actividad, me gusta pues tener un, pues digamos, un espacio de tiempo que le dedicamos a un poco a hablar del entorno, a poder observar a veces algunas especies de aves que en la zona donde estamos tenemos la suerte de tener una zona de ribera y con muchas especies de acuáticas. Y sí que es verdad que la actividad sale bastante bien. Suele durar aproximadamente, imagino, como en el resto de sitios, entre 2 horas y 3 más o menos. Y con la cosa de que la gente se queda con ganas de repetir. Sí que hay veces que me quedo yo un poco con la gana y además ahora, pues en las preguntas sí que me gustaría que comentarais el tema de la participación en los lugares. Porque ya digo, aquí no es que sea muy grande. Me gustaría pues un poco ver pues cómo es la experiencia en otros sitios y sobre todo cuánta participación hay. Aquí las convocatorias las hacemos con no mucho tiempo, quizá 10, 15 días. En ese periodo de tiempo sí que se apuntan bastante gente. Tampoco podemos tener un ratio grande porque suelo estar yo o un educador al cargo y para tener una ratio más o menos aceptable tampoco dejamos que se pasen los 20 participantes. Pero ya digo que al final, cuando se lleva a cabo la actividad, participan pues no muchas más de 5 personas. Que se suele quedar a veces un poco corta. A pesar de que a lo mejor haya más gente apuntada. Eso sí que es verdad que nos ocurre con relativa frecuencia que se apuntan 10 o 12. Parece que la actividad va a tener más afluencia, pero luego al final se queda más o menos en lo de siempre. En cuanto a pues un poco cómo llevamos desde el parque el tema del voluntariado. Pues además de estos voluntariados, pues llevamos otros programas de voluntariado, pero que son normalmente con la iniciativa de las otras entidades. La actividad de voluntariado que tutelamos desde el parque precisamente es la de Libera. Esto es que nosotros captamos a los participantes, hacemos un poco el tema de la pequeña formación antes, previa a la actividad y el tema de contratación de seguros. En las otras actividades del parque que se llevan mediante otras asociaciones de voluntariado, son las propias asociaciones las que directamente pues contactan con los participantes, se ocupan de gestión de seguros y resto de temas administrativos. Ahora no sé qué más contaros así. Yo, Juan Carlos, por ejemplo, creo que es interesante desde tu perspectiva personal saber un poco si dirías que la actitud de los visitantes al parque ha cambiado a lo largo de los años en cuanto a cómo se comportan ellos con el respeto al entorno natural, al abandono de residuos, a, pues bueno, digamos, no utilizar el entorno como un espacio propio, sino, bueno, respetarlo y cuidarlo dentro de lo que se pueda. Pues efectivamente, sí que es verdad que se ve un cambio en esa dinámica. Digamos que la conciencia del visitante pues ha cambiado para bien y mucho. De hecho, pues es curioso y suena un poco raro, pero me cuesta a veces encontrar lugares en los que retirar residuos. Entre el trabajo eficiente de las cuadrillas, tanto del parque nacional como del parque original, que son distintas, como que la gente también, digamos que se está empezando a educar bastante mejor y tiene bastante tomar más conciencia en cuanto al tema de, sobre todo, el abandono de residuos. Sí que hay una tendencia a menos. Antes, yo además recuerdo la experiencia mía personal de más pequeño, porque me he criado en este entorno, verdaderos vertederos en las zonas de, digamos, en las áreas recreativas, las áreas recreativas que ni siquiera antes se denominaban así, digamos, donde se juntaban los merenderos típicos, pues no había, vamos, día que no quedaran montones de basura. Además, ese efecto llamada que hacía la basura, que la gente veía basura y efectivamente pensaba o ya creía que era el lugar de depositarlo. Afortunadamente, eso, pues digamos que ha cambiado y mucho. De hecho, la gente que viene a participar, pues viene, por supuesto, hombre, el voluntario tiene, digamos, ahí una perspectiva que no tiene precisamente el visitante más o menos, entre comillas, normal. Pero sí que es verdad que más o menos el que viene valora mucho el entorno y desde luego que, pues, aporta su tiempo, que es lo más valioso que digo que podemos dar en nuestras vidas, porque podemos aportar dinero, pero desde luego aportar el tiempo es un verdadero regalo el que hacen los voluntarios. Y sí que comentan siempre, pues lo mismo, la misma experiencia, que cada vez, pues, se está tomando más conciencia y que afortunadamente, sobre todo en el tema de residuos, pues, sobre todo por aquí, por esta zona. Zonas de costa es otro tema, sobre todo porque cuando visito las zonas de costa, esa mejoría que veo por aquí, que digo, bueno, parece que las cosas están mucho mejor, en zonas de costa, desde luego, cuesta un poco más. Si tenéis la experiencia por ahí, seguro que vais a contar algo de las zonas de costa. Sí, de hecho, bueno, ahora mismo que estamos en la campaña de playas y mares, hasta el día 6 de octubre están los puntos abiertos. En Murcia tenemos un montón, la verdad, que para la cantidad de población que tienen, la verdad, que súper implicados, ¿no? El ratio de liberadores y liberadoras en Murcia, la verdad, que pasa al resto de comunidades. Luego nos contará María Mercedes algún ejemplo más, pero yo quería preguntarte, Juan Carlos, también si tenéis identificado un perfil, digamos, de persona que abandona residuos más que la media, ¿no? No sé si el perfil de, no sé, chavales jóvenes que van ahí a tomar unas cervezas ahí al monte, o es gente más mayor, o es gente que viene de fuera de la comunidad o incluso fuera del país, o no sé si tenéis identificado un poco ese perfil. Pues sí, precisamente al haber bajado un poco el nivel de abandono de residuos, porque afortunadamente ya digo que la tendencia es muy buena en ese sentido, lo que sí que destaca ahora sobre todo es el tema de población joven, gente adolescente, que sí que es verdad que en ratos de botellón o de ir a tomar refrescos o lo que sea en las áreas recreativas, queda, se ve mucho residuo precisamente de bebida, de bebida o de bolsas de snacks, lo típico que es de una fiesta de chavales jóvenes. Sí que podríamos destacar eso por encima del resto, porque digamos que el visitante que viene con la familia, que viene con su merienda desde casa, pues sí que es verdad que o bien utiliza los contenedores o las papeleras, o bien se vuelven con sus residuos. No es muy frecuente que veamos en las áreas recreativas donde va a comer la gente de fin de semana, que quede nada ni por las mesas ni alrededores y apenas algún papel que se queda por ahí despistado, que lo lleva el viento. Es curioso. El tema de colillas, pues también ha bajado bastante, porque esa, digamos, esa costumbre tan fea que tenía muchísima gente, pues no sé, está calando un poco el mensaje o de alguna manera la gente se está dando cuenta de la magnitud de la resistencia precisamente de ese residuo. Y en ese sentido, pues, hombre, no es para lanzar las campanas al vuelo, pero que hemos evolucionado bastante, a mejor, en la zona de Madrid. Tenemos que tener en cuenta, y lo vuelvo a recordar, que estamos, lo que es el Parque Nacional comprende, en este caso, dos provincias, dos comunidades autónomas, Madrid y Castilla y León, provincia de Segovia. En este caso, la vertiente de Madrid, pues, está sometida a un uso bastante más intensivo que la de Segovia, al estar apenas a 40 minutos de Madrid, Madrid, centro. En ese sentido, pues, es un escape para muchos de los madrileños, que es una suerte, y poder disfrutar el entorno, siempre digo que siempre que se haga de manera adecuada ayuda a la conservación, porque todo lo que sea la divulgación, el poder utilizar, el poder aprovechar un poco los recursos de una forma sostenible, pues es una muy buena herramienta para que la gente primero valore, y, por supuesto, valorando, lo conserve y contribuya a su conservación. Ahora que comentabas esto de compartir un espacio natural entre dos comunidades autónomas, me parece curioso si nos puedes contar un poco cómo es esa coordinación entre comunidades, entre técnicos de una parte y otra, al tener diferentes reglamentos, y atañerse cada uno a diferentes entidades de la administración pública a la hora de trabajar. Pues sí, tenemos la suerte de tener una comunicación fluida, y, pues, digamos en ese sentido, mi homólogo en la vertiente segoviana, pues, tiene tareas, es curioso, en parte parecidas y a la vez también muy distintas. Digamos que allí las tareas de voluntariado, pues, difieren algo de las de aquí. El tema de recogida de residuos, allí, la verdad, no se suele dar tampoco mucho, porque tiene menos uso, digamos, esa zona. Hay más terreno para menos población. Aquí el tema es que tenemos, es bastante terreno, pero es para muchísima población. Y luego una de las cosas que hacemos también aquí de voluntariado, que es la lucha contra las especies exóticas vegetales, que no tiene que ver con el tema de hoy del todo, pero, por ejemplo, en la vertiente segoviana no se dan, prácticamente. No ha habido suerte todavía ese auge. Por lo demás, hay veces que hacemos campañas en las que estamos trabajando codo con codo, y, de hecho, entramos casi casi en su terreno. Es el caso del puerto de Navacerrada, que seguro que conocéis, incluso no siendo de Madrid. Pues ahí, digamos, que hay división de provincia. Hay una parte que es Madrid, que está ya limitando directamente con Segovia, justo en la cumbre. Y ahí, cuando hacemos campaña de retirada de residuos, no con Libera, a lo mejor con otra asociación, pues solapamos. Y podemos incluso coincidir con los de Segovia, por la parte de Segovia, porque es justo el puerto, digamos, un poco frontera con Segovia. Por lo demás, pues juntos, pues sí que es verdad que tenemos ahora, en exactamente menos de un mes, dos jornadas, en una semana en la que, a través de SEO, se van a hacer unas actividades también de voluntariado, que no sé si estáis un poco al corriente. Y en ese sentido lo vamos a hacer juntos, tanto Segovia como Madrid. No juntos del todo, pero nos hemos dividido un poco el lote de actividades de voluntariado. Y, bueno, tiene que ver un poco con nosotros, porque también es una iniciativa de SEO, de SEOvia Live. Sí, sí, es curioso también, luego, a nivel, la parte institucional que nos toca a nosotros en Libera también, porque tanto la Comunidad de Madrid como Castileón colaboran con el proyecto, pero es verdad que es diferente la comunicación y esa gestión de los puntos de, unos se hacen con una entidad, otros se hacen con una parte más administrativa, otros se hacen más a nivel provincia que a nivel comunidad autónoma. Bueno, tiene su intringulis, desde luego. Y luego quería preguntarte, sobre todo, también si has visto una evolución a lo largo de los años de los residuos más habituales que aparecían. Es decir, por ejemplo, por poner un ejemplo para que la gente nos entienda, cuando llegó la pandemia, que a nosotros nos pasó, que de repente empezaron a aparecer residuos de mascarillas y geles hidroalcohólicos por todas partes, como que hay periodos en los que hay residuos más predominantes que otros. Sí, el residuo es el reflejo de la actividad humana y, como bien dices, el tema de la pandemia, desde luego, cambió totalmente ese concepto. El tema de aparecer mascarillas, sobre todo en zonas de ribera, que, precisamente, si son cauces fluviales, pues el propio agua los va arrastrando y se van quedando justo enganchadas. Y ese residuo, que era rarísimo antes de la pandemia, empezó a ser más que habitual. De hecho, todavía se siguen eliminando bastante. Sobre todo, mascarillas que han ido quedando. Se las ha llevado, por ejemplo, un arroyo o un río medianamente grande y se van quedando en las zonas más angostas que hay vegetación, enganchadas en zarza o en las salgueras. Y es un poco, hay un residuo nuevo. Se encuentra, de cuando en cuando, en la zona de La Pedriza, que, como seguramente alguno de vosotros sí que conocéis, porque es una zona muy famosa o bastante conocida en Madrid, del lugar de recreo de muchos madrileños, pues basura, como yo digo, casi histórica. Una botella de gaseosa con el enganche del tapón, que ahora pensamos que eso de que el tapón ha enganchado a la botella es nuevo y lo habían inventado hace ya bastante tiempo. Y es curioso, porque de esos pequeños, para mí, es que son como dinosaurios. Guardamos alguna reliquia de alguna botella de cerveza Mao de hace 50, casi 40 años o 50 años. Alguna anilla de cuando las anillas se desprendían de la lata de refrescos. Y nada, comparado con la basura de hoy, pues sobre todo nos vamos un poco al tema de plástico, que el plástico está desgraciadamente tan extendido y ya no solamente el plástico que vemos, sino el peligro del plástico que no vemos, que es derivado del que vemos, por supuesto. Pero bueno, esa amenaza, pues digamos que la vamos trasladando poco a poco hacia afuera, hacia la costa, y es precisamente donde se va haciendo el acúmulo. Aquí hemos hecho algún estudio de microbasuras en la zona de Pedriza, donde tradicionalmente se venía a pasar el fin de semana buena parte de los madrileños, y había antiguos vertederos, donde el acumular basura hacía llamada a más basura, y a pesar de que se quitó, pues aún excavando un poco se pueden encontrar fragmentos. Y es curioso, porque a pesar de que había plásticos, no son el denominador común, como lo es ahora. Hay trozos de fragmentos de lata, del aluminio de antes, que era mucho más grueso que las latas de ahora, pero sobre todo el, no sé, digamos que la era del plástico como es ahora, es un poco, para mí, creo que en el tema de residuos, pues casi casi de las peores amenazas. Porque ya digo que cuando empieza a tener ya tamaños casi casi de grano de arena, pasa desapercibido, y es precisamente cuanto más peligro nos supone para la cadena. Efectivamente. Y me imagino que eso ocurre en todos los sitios. Sí, solo por añadir como anécdota que nos han comentado también técnicos de otros espacios naturales que han empezado a encontrar muchos vapeadores individuales, de estos que son como tubitos de colores y tal, efectivamente desechables. Si eso lleva a la gente al campo, bueno, pues fuma ahí y luego lo tira por ahí y es como, bueno, en vez de reducir, parece que tenemos nuevos residuos cada año. Pero bueno, sí, ya estamos viendo también porque además lleva componentes electrónicos que además tienen derivadas más complejas, de componentes que pueden ser más dañinos que los habituales. Vale, pues no sé si de todos los que estáis por ahí, que sois casi 30 personas, tenéis alguna duda para plantearla Juan Carlos. Si no la tenéis ahora, pues bueno, id poniéndola en el chat y mientras continúa María Mercedes, pues ya vamos, las dejamos para luego. ¿Vale? Así que nada, si no tenéis ninguna duda, que no veis ninguna mano levantada, pues muchas gracias Juan Carlos y sería tu turno María Mercedes. Bueno, buenas tardes, ¿se me oye? Se te oye perfectamente. Bueno, pues muy buenas tardes y muchísimas gracias por invitarnos a los espacios naturales de la región de Murcia a esta formación. Muchas gracias Juan Carlos por todo lo que nos has contado, muy interesante. Y bueno, como hemos nombrado también el tema del mar y tal, sí que contaré algo, porque yo vengo, como os decía, un poco en representación de todos los espacios naturales de la región de Murcia. La región de Murcia es una región también uniprovincial, como le pasa a Madrid. no es demasiado grande, pero sí que también es muy diversa. Muy conocido seguro para vosotros, pues las áreas de costa de las que os hablaré, que es donde además más manos le hemos metido a esto de la lucha contra la basuraleza. Pero bueno, también hay áreas de montaña, áreas de, no tenemos alta montaña, pero sí que hay zonas pues de distintos tipos de ecosistemas que son menos conocidos fuera, pero también muy relevantes, que os invito a que conozcáis. Y bueno, un orgullo, Eliezer, que lo que has comentado de que la región de Murcia seamos tan top en esto de las recogidas y las limpiezas. La verdad es que desde espacios naturales llevamos un montón de años ya haciéndolo y desde que hemos empezado a colaborar con Libera a través de un convenio de la comunidad autónoma pues hemos dado más caña todavía y bueno, pues muy contentos de todo el proceso que llevamos. Y bueno, yo os quería contar un poquito os había traído una presentación que no sé si se podría compartir. ¿Lo puedo intentar? Deberías poder, sí. Si no, yo creo que sí. Que en el botoncito de compartir si la tienes abierta te debiera dejar. A ver si me deja. Porque como he tenido que coger el perfil de mi compañera porque a mí no me iba pues veremos a ver si me deja. Que es lo que me da un poco de... Creo que no me va a dejar. Porque no sé cómo lo puedo compartir si no lo tengo en el OneDrive. ¿La tienes abierta en el ordenador? ¿La puedo abrir? ¿La presentación? Voy a probar. A ver, la abro. La tengo abierta. Si la tienes ya abierta al darle a compartir tienes la opción pantalla o la opción ventana. En la opción ventana debería salirte la PPT solo. Compartir ventana. Perdonad que supongo que estáis huyendo a mi perrita. No pasa nada. Yo tengo aquí al mío también así que el único que está callado pero vamos. Estaba durmiendo pero cuando he empezado a hablar ha dicho esto que es. No te preocupes. A ver. Ah, mira, pues sí. Aquí tengo charla libre a ver si sale por aquí. Ah, pero me sale la ventana. Vale, dices que abra así, ¿no? Sí. Modo ventana y luego ya le das a pantalla completa en la presentación y debería salir. Voy a ver, perdonad. A ver si consigo. Mira, comentaba Belén en el chat que en Instagram dice que ha visto que aparecen biosoportes de depuradoras de agua como basuraleza que yo la verdad no sé exactamente qué es pero imagino que sea algún tipo de residuo procedente de estas estaciones. Sí, o sea, nosotros cuando hemos hecho alguna recogida acerca de depuradoras lo que nos ha aparecido por miles son las toallitas húmedas. Cuando hay crecidas de agua pues bueno, se enganchan en ramas, árboles, todos donde pillen y la verdad que es un auténtico desastre. ¿Lo veis ahí? Estamos viendo una carpeta abierta. Una carpeta. Vale. No sé si has compartido la pantalla. Voy a cerrar la carpeta. Perdona. Creo que estamos compartiendo la ventana de la carpeta en vez de la ventana de la PPT. Ventana, toda la pantalla. Si doy a toda la pantalla se verá lo que yo estoy viendo. Supongo. Sí. Vale. Sí, pero si la pones en pantalla completa vemos solo la PPT. ¿Esto lo veis? Ahora mismo no estamos viendo nada. Creo que al trarar la carpeta se ha dejado de compartir. Perdona. A ver si yo consigo. Porque no suelo usar yo Zoom y no sé muy bien. Perdoname. Vamos a ver. Entonces, voy a probar otra vez. Si no, pues no pasa nada porque me lo sé más o menos. Sí. A ver. ¿Ahí se ve algo? Ahí está, perfecto. Ahora le das abajo a la derecha a lo de pantalla completa y así lo vemos un poquito más grande. A ver, la pantalla completa. Supongo que es esto. Eso es. ¿Ahora? Vale, vale. ¿Ahora sí? A ver. ¿O no? Tarda. Igual se está cargando. A ver, dale otra vez a lo de abajo de la pantalla completa y me voy a presentar. Les tiendo a presentación. A ver, es lo típico del PowerPoint. Pues no se ve. Bueno, pues nos quedamos con pequeño por lo menos que algo se ve. Ay, siempre pasan muchas cosas. No te preocupes. Bueno, así si lo veis, esto sí pasa. Le digo a la gente que los que estéis viendo, si pincháis en control y hacéis con la rueda del ratón para adelante, hacéis zoom. Con lo cual lo podéis ver como si estuviese en pantalla completa, ¿vale? Así lo veis. ¿Veis como la pantalla veis? Lo estamos viendo perfectamente. Vale. No puedes continuar. Vale, bueno, tampoco tiene gran relevancia, pero bueno, ya que lo tengo, pues prefiero compartirlo. Vale, bueno, pues lo que os decía antes, colaboramos con el proyecto Libera y entre otras cosas, bueno, nosotros ya veníamos haciendo todo este tipo de actividades porque en nuestro servicio, en nuestra dirección general, en nuestro servicio de información que yo vengo representando de los espacios naturales, pues ya en nuestros objetivos como servicio tenemos el de ofertar actividades especiales de educación ambiental y celebrar días mundiales y campañas de sensibilización. Estos son nuestros objetivos, con lo cual cabe perfectamente todo lo que propone el proyecto Libera con lo que nosotros hacemos. y entonces lo hemos sumado y absorbido completamente a nuestro trabajo. Entre otras cosas, claro, nosotros llevamos todos los que son los centros de información, igual que habrá en el Parque Nacional de Guadarrama, que tenemos en los parques, en los espacios naturales protegidos. Entonces, claro, pues nosotros hemos colaborado poniendo algunos de los postes que nos ha mandado Libera, haciéndonos centros Libera, incluso en los aseos tenemos carteles que avisan, pues como tenemos este ejemplo del baño que no es la papelera, bueno, pues en ese sentido también colaboramos, que nos parecen muy bonitos y muy interesantes los carteles, que sepáis que el de la izquierda que está en la cola del cuarto de baño del Parque Regional de Cal Blanque lo ve muchísima gente y todo el mundo de ahí te sale preguntar sobre el tema de la basuraleza, la problemática, bueno, que nos vienen muy bien esos materiales. Luego, pues el Día Internacional de la Limpieza de Costas que es ahora mismo es un poco en lo que hemos ubicado la campaña que tenéis ahora en las limpiezas de mares y costas, pues lo llevamos haciendo ya bastantes años anteriores y lamentablemente este año, aquí tenéis todo en las actividades de años anteriores y este año teníamos programado pero no ha sido posible realizarlo porque casualmente pues llovió ese día que no llueve, nunca llevamos un año muy seco y este año hemos tenido que cancelarlo pero bueno, de todas formas se ha celebrado el Día Mundial del Medio Ambiente durante este año, se han hecho algunos carruseles de vídeos para también para la promoción de todo el tema de lo que hacemos con Libera, se han hecho también actividades aparte, por ejemplo, estas son en Sirraspuñas, las pedanías para sobre todo llegar a la población más local, por lo que decimos, lo que comentaba también Juan Carlos de que los visitantes que van en familia a pasar el día pues quizá no son los que más basura dejan pero sí que la gente más local a veces pues tiene más a veces la costumbre pues de la rambla, sabéis que sufre mucho de ser sitios donde se tira basura o bueno pues los chavales que como decíais que van a veces a hacer el botellón justo a las zonas recreativas, entonces al final creemos que lo que son las poblaciones locales de los espacios naturales son muy importantes ir a concienciar no solamente a la gente pues que puede ser considerada más turista o visitante. Bueno, otras de las cosas que hemos hecho han sido exposiciones sobre el proyecto Libera, la hemos tenido aquí puesta en varios de los centros, incluso en la consejería lo tuvimos en el hall de entrada lo tuvimos un tiempo o sea que está dado vuelta por toda la zona y bueno pues también redes sociales somos bastante potentes y también tenemos muchos seguidores y ahí también compartimos todo lo que se hace relativo a las limpiezas de costas a todo lo que hacemos por este en este sentido. Entonces bueno pues un poquito era por daros algunas imágenes y bueno comentaros que pues me gustaría a ver voy a volver para verme porque para veros porque solo veo mi presentación y veo todo raro y ¿seguís viéndolo o lo voy a dejar de compartir? Se sigue se sigue viendo si vale ya está bueno era un poquito para que vierais algunas imágenes pero bueno más que nada pues quería comentar porque me ha parecido muy interesante lo que decía Juan Carlos porque sí que es verdad que las zonas de playa que es donde nosotros empezamos a trabajar con este tema sobre todo hacer esas limpiezas ha sido para mí muy sorprendente como educadora que he estado muchos años de educadora ver como aparentemente una playa de un parque natural en el que hay un servicio de mantenimiento igual que contaba Juan Carlos ahí en la Sierra de Guadarrama por supuesto hay un servicio de mantenimiento hay cuadrillas son lugares que están cuidados que si alguien deja basura vamos es que corriendo se suelen limpiar sobre todo en zonas accesibles que enseguida nos damos cuenta suele haber un servicio de limpieza bastante eficiente entonces pasaba que íbamos allí con los visitantes y decían pero aquí que vamos a limpiar si esto está limpio pero claro las playas es increíble la gente lo sorprendida que se queda cuando ya empieza a rebuscar un poquito incluso tenemos sedazos y llevamos coladores digamos para que la gente empiece como a investigar también la basura a ver de dónde procede a ver qué hay allí realmente porque ahí desgraciadamente si se lo decimos que ya no van a volver a ver el sitio igual porque parece muy limpio y de repente empiezas a encontrar residuos por todas partes ¿qué pasa? que son los microplásticos los desgraciadamente ahora famosos pellets que ahora ya sabemos lo que son hemos estado un montón de años explicándolo y ya desgraciadamente por el incidente de Galicia pues ya todo el mundo sabe lo que es y bueno pues es algo que intentamos sobre todo en esas jornadas aprovechar para concienciar de que a veces no nos damos cuenta de que no lo vemos que la basura está ahí ni siquiera la estamos viendo y de que desgraciadamente los mares son los receptores de la basura de todas partes porque a veces lo ponemos de ejemplo es que a lo mejor esto que ha aparecido aquí este trozo de plástico puede venir de algo que se ha tirado pues mira en Madrid por ejemplo porque por el alcantarillado pues acaba llegando a los ríos y los ríos pues acaban en el mar pues así lo explicamos un poco que la mayoría de los residuos pues proceden de zonas urbanas y que muchas veces no se tiran directamente en la playa porque es verdad que playas pues en el parque regional de Cal Blanque que es muy querido es raro que la gente se deje allí nada ¿no? alguna colilla algún refresco lo que decimos algo de pesca también aparece pero lo que más aparece son residuos que llegan desde el mar bien sea de tirados por ahí en algún sitio o de las depuradoras porque siguen apareciendo pues restos de bastoncitos de los oídos de tampones que tira la gente pues por el inodoro y acaban apareciendo en el mar entonces bueno pues digamos que nuestras experiencias son muy positivas porque la gente se va de allí pues pensando un poquito en lo que tiene que hacer no solo cuando va a estos espacios naturales sino en su día a día en su forma de sus hábitos diarios de cómo afrontamos el tema de los residuos porque parece que lo tiramos ahí al contenedor y desaparecen y ya está y no pasa nada ¿no? pero es un tema bastante grave y bueno pues un poquito lo que intentamos transmitir en nuestras visitas guiadas en las actividades especiales en la celebración de los días mundiales y en todas las actividades que venimos realizando en los espacios y no sé si queréis preguntar algo o Sí hay en el chat varias preguntas que además creo que os voy a lanzar a los dos porque son vamos para los dos pero yo quería comentar también que bueno que esos como comentabas que esos residuos que muchas veces aparecen en la playa que trae el oleaje muchas veces ni siquiera han sido arrojados por alguien de la provincia o de la región muchas veces vienen del Mediterráneo de cualquier país de Norteáfrica o de Italia o de donde sea incluso los compañeros que trabajan en Canarias pues bueno reciben residuos de Estados Unidos de Canadá de las vertientes oceánicas que bueno reciben nos comentaban por ejemplo así a nivel anecdótico recibían muchísimas gomitas que procedían de las langostas que venden en la costa de Maine en el norte de Estados Unidos y en la parte de Canadá que hay un negocio pues muy influenciente del tema de langostas entonces las gomas que lleven en las pinzas pues acaban viajando desde tan lejos y llegando a las costas canarias entonces es algo que demuestra de una manera muy clara como todo está conectado es decir cualquier residuo que se abandona en la otra parte del mundo puede llegar a nuestra playa y bueno puede acabar fragmentado en microplásticos que consumen los peces y al final acabar dentro de nuestro cuerpo o sea que es que al final esto es una rueda en la que estamos todos metidos y todos debemos estar un poco implicados para hacer algo así que nada si os parece os pregunto lo que nos van diciendo en el chat y yo creo que tendremos un turno para unas 10 preguntitas o algo así y ya cerramos la sesión preguntaba Tamara dice ¿qué opináis sobre instalar cubos de reciclaje en espacios naturales? plantea como una duda entre si fomentan el reciclaje o es mejor aplicar una política de si generas basura te la llevas de vuelta y aquí no se tira nada habla del impacto que puede tener en cuanto a que sea como un reclamo para los animales salvajes que ese abandono de la bolsa con restos de patatas o lo que sea pues pueda llamar un poco a algunos animales a acercarse a estos contenedores no sé cómo lo veis desde cada uno de los espacios pues yo os puedo decir la experiencia que también era una de las cosas que quería comentar gracias por la pregunta porque me lo ha recordado totalmente porque en espacios naturales de la región ya desde hace años se van eliminando más bien las papeleras y los contenedores de hecho tenemos ahora mismo una campaña que ha empezado este verano en el parque regional de Cal Blanque que como es un parque insignia en nuestra región pues vamos a intentar un poquito llegar más allá pidiendo a los visitantes que se lleven sus residuos directamente a su casa porque progresivamente se piensan ir quitando los contenedores no ya las papeleras que no hay desde hace años sino los contenedores al final se ha visto que quien quiere quien no quiere tirarlo por mucho que no haya contenedor no lo va a tirar porque si estás concienciado no depende de que haya un contenedor o no entonces el hecho de la dispersión de a veces los contenedores se llenan y al estar llenos pues la gente lo deja alrededor los animales acaban comiendo residuos se dispersa con el viento precisamente lo que se está tendiendo es cada vez a tener menos contenedores a tenerlos ya en las afueras ya del espacio natural y que cada uno pues intente ni siquiera generar residuos o si los genera que se los vuelva a llevar En nuestro caso la verdad la idea la idea es la buena pero con la afluencia tan masiva no nos podemos permitir eso a mí me encantaría que estuviera eso cercano pero puedo creo que debería decir que estamos algo lejos todavía tenemos que tener en las áreas recreativas contenedores siempre habilitados procurar que estén vacíos para evitar que rebosen y para evitar que la fauna precisamente silvestre como el jabalí por ejemplo pues lo esparza más y que encima lo consuma con el riesgo que conlleva sí que en algunas zonas donde están más más remotas y no hay ese mantenimiento de servicio de contenedores pues se acumula basura en las zonas que quedan lejos ojalá si bien es verdad que ha cambiado un poco la conducta de la gente en general a mejor bastante pero no llegamos a tanto me gustaría que fuera así y poder ir retirando porque sería lo ideal que cada uno se llevará los residuos como solemos hacer la mayoría de nosotros porque es un poco lo ideal y luego desde casa poder gestionarlos todavía un poco mejor pero no aquí todos los lunes las cuadrillas tanto del parque regional como del parque nacional tienen que hacer una ardua talea de vaciado y de un poco a veces que quedan un poco rebosados porque si son fines de semana de mucha afluencia no son suficientes con lo cual la idea de quitarlos que aún queda lejos pero es interesante ver esas dos aproximaciones cada una en función de las necesidades y también del terreno de las características propias de los espacios naturales yo por añadir también el año pasado tuvimos una formación similar en la que estuvieron los compañeros del parque de Somiedo que trabajan con la fundación Oso Pardo también y bueno ahí tienen un problema extra que es el del oso que digamos que cada vez por falta de su alimento habitual acaba acercándose a las poblaciones a los cubos de basura y entonces tienen que utilizar unos contenedores especiales con unas cúpulas para que los osos no los tiren y bueno pues al final la orografía y las características propias de cada espacio pues tienen sus medidas y sus soluciones específicas que bueno que son al final para evitar los problemas que acumulan estos sitios Os contaremos ojalá el año que viene que nos ha a ver cómo nos va la experiencia porque es verdad que es arriesgado y pensar que Cal Blanque recibe miles de visitantes diariamente estamos hablando de zonas de costa en la playa en verano donde además la gente lleva todo tipo de cosas porque a lo mejor en una excursión te llevas el bocadillo envuelto pero a la playa llevas de todo la nevera la sombrilla ojalá que el año que viene si nos juntamos otra vez os pueda contar que ha ido muy bien y demás vamos a ver de momento los visitantes bastante parte dicen que están a favor de esta medida ya veremos a ver qué pasa pues a raíz de esto comentaba Ana Belén dice yo vivo en la región de Murcia y me gustaría formar parte de un voluntariado para recoger basura pero no sé por dónde empezar yo creo que no hay lugar mejor que este y que María Mercedes pues bueno las redes sociales de los diferentes parques que hay en la región pues para que las siga y esté ahí al tanto que ahí anunciáis todas las actividades y todo lo que lleváis a cabo claro puede dirigirse a cualquiera de los centros de visitantes y incluso tenemos como una lista de distribución donde puede dejar su correo y le lleguen todas las actividades si quiere le puedo dejar por aquí apuntado ahora el correo o el correo de alguno de los parques para que se inscriba y si alguien más está interesado y le pilla cerca pues genial exacto luego como se enviará esto para todos los que están viendo la formación enviaremos un mail con esta formación grabada por si habéis entrado tarde o lo que sea queréis compartirla con alguien que lo tengáis y añadiremos en ese mail los contactos las redes de los diferentes parques para que las sigáis y estéis pendiente y si no sois de ninguna de estas regiones que sigáis a las redes de los parques de vuestras regiones que seguramente estén compartiendo este tipo de información también habitualmente comenta Ana Rita Da Silva dice hola soy alumna de doctorado de la Universidad de Ébora y me gustaría saber si tenéis información sobre las personas que participan en vuestras actividades por ejemplo qué las lleva a participar datos socioeconómicos etcétera como qué tipo de perfiles participan en estas actividades de voluntariado en vuestros espacios Primero yo si queréis pues en nuestro caso es muy diverso sí que es verdad que hay gente que tiene disponible más tiempo libre procuramos la actividad libre hacerla en fin de semana pues para facilitar un poquito que puedan asistir sobre todo en días que normalmente la gente no trabaja pero sí que nos sorprende que cuando hacemos otras campañas de voluntariado en el parque que son entre semana que viene población gente en edad en una franja de edad activa es decir gente de entre 30 y 50 años que claramente está en edad de trabajar y está una semana dedicada a hacer tareas de voluntariado en el parque y es curioso porque ya ondas un poco y pues un poco intercambiando conversación con ellos pues te comentan que es que han cogido una semana de vacaciones para dedicarla a ese menester con lo cual te quedas pues no sé te descubres porque la gente ya digo uno de los mejores regalos que podemos hacer podemos hacer donativos podemos colaborar de mil formas pero dedicar el tiempo creo que es sin duda el mejor de los regalos que nos hace la gente los voluntarios y en el caso de aquí del parque nacional Sierra de Guadarrama que venga gente de Málaga gente estoy recordando gente de diversos puntos de España pero no cerca de Madrid de Málaga han venido gente de Murcia también recuerdo gente de Valencia de toda España hacer actividades de voluntariado pidiéndose unas semanas de vacaciones gastando sus propias vacaciones para hacer eso o sea que ese es digno de vamos de los regalos en cuanto a las actividades de Libera que son de unas pocas horas de fin de semana pues gente público de mediana edad muchas veces son familias que vienen más o menos padre, hijo madre y padre, hijo vienen una familia de tres, cuatro personas que son pues eso que están preocupados por la conservación y desde luego pues que participan no solamente en las de Libera sino en todas las que me comentan en todas las que más o menos tienen a su alcance Sí Bueno Comenta Sí, sí Os cuento un poquito la región de Murcia bueno pasa un poquito lo mismo cuando son actividades para el público en general en fin de semana pues lo más habitual pues son familias o gente suelta muy motivada y muy concienciada pero es verdad que también ofrecemos actividades de Libera de recogida de residuos y tal en los días entre semana para grupos de asociaciones escolares hemos tenido todo tipo de demanda incluso en uno de los parques en el parque de Cal Blanque también como se hace mucho lo de las limpiezas lo han empezado a ver la gente y la demanda ha sido tan grande que lo hemos incluido en el programa educación ambiental la actividad de la limpieza de playas porque la gente lo demanda o sea hay muchos grupos que a lo mejor han ido por su cuenta los profesores o los coordinadores de alguna asociación y luego lo demandan ellos hacerlo con un grupo también es verdad que hay muchas empresas que ahora están haciendo muchas actividades para sus empleados que también lo ofrecen para y eso también lo estamos viendo que cada vez hay más demanda eso son autorizaciones que piden al parque lo suelen hacer por su cuenta o sea que a lo mejor nosotros ahí lo que hacemos es facilitarles toda la información de Libera y de todo lo que hay acerca del tema para que puedan enriquecer la actividad pero vamos por lo menos en la región en las zonas de costa está bastante activo el tema en la zona de interior cuesta un poquito más vale y hay una pregunta para ti Juan Carlos que me parece interesante plantearla pregunta si habéis notado la disminución de residuos desde que no se permite el baño en algunos de los enclaves del parque sin duda sin duda es el caso de la pedriza que muchos de los que seáis de Madrid o incluso de fuera conocéis y que desde hace ya unos años se restringía o se prohibió el baño en todo el río Manzanares por todos los problemas que conllevaba pero sin duda uno de los beneficios más inmediatos ha sido pues un poco bajar la afluencia y con ello bajar el tema de los residuos antes es que todo lo que es el cauce del río Manzanares que es el río que hay en la pedriza es un río de los más importantes de la comunidad de Madrid pues no solamente lo que es el peligro que conllevaba la contaminación un poco del agua porque en verano con el tema de cremas solares gente que traía utensilios para comerse la comida terminaban fregándolos en el propio río y todo eso afortunadamente se ha frenado la calidad del agua con ello ha mejorado bastante y el tema de residuos vamos indiscutiblemente el tema de los problemas fundamentales que se daban en la pedriza que ya digo es una de las zonas con más afluencia del parque nacional sobre todo en la vertiente de Madrid pues con la prohibición del baño no se ha solucionado al 100% pero en un 70 o 80% sin duda desde luego el hecho de que bajara ya la afluencia en verano ya lo frenó vamos tremendo ahora tenemos afluencia en el otoño y en la primavera pero el problema del verano con el tema de los residuos que conllevaba por el tema del baño aquello ya queda lejos aún queda todavía la huella porque algún residuo todavía vamos encontrando en la zona de baño pero vaya no tiene no tiene absolutamente nada que ver eso sí que hemos avanzado tremendamente todavía hay mucha gente que no entiende la medida pero si ven los resultados es indiscutible eso ha sido una mejora tremenda es triste que a veces tengan que ser las prohibiciones las que las que desgraciadamente realmente ayuden y son las que frenen a veces pero bueno entender también que estamos en una zona con muchísima afluencia muy muy cerquita de Madrid con la cantidad de gente que tenemos en Madrid capital que buena parte de ellos venían el fin de semana a bañarse a la pedriza y eso ya queda lejos efectivamente bueno preguntaban y si me gustaría contactar con una persona de Libera que organice las actividades de voluntariado pues puedes escribir a libera arroba seo punto rg para cualquier duda ahora mismo está abierta como decía al principio la campaña del metro cuadrado por playas y mares así que os invito a todos a que si no habéis participado en un punto y queréis hacerlo todavía hasta el día 6 de octubre podéis participar en alguno consultad en el mapa de la web en proyectolibera.org y podréis ver seguramente algún punto cerca de vuestra localidad que aunque no viváis cerca de playa se hacen puntos en playas fluviales cerca de embalses pantanos o sea que seguramente haya más puntos de los que creéis en los que todavía podéis participar y pregunta Ana Belén dice conozco gente que cuando hace senderismo tira comida por ejemplo una cáscara de plátano y dicen que no pasa nada porque es orgánico dice ¿qué tan cierto es esto? imagino que es preferible no tirar nada preferiblemente no tirar nada sería lo adecuado por eso que sobre todo una cosa que es lo que comentábamos antes de no generar basuraleza y que esa basuraleza pues no atraiga exactamente animales silvestres y que se pueda contribuir a atascos etcétera pero no sé si tenéis alguna recomendación extra sobre este dicho popular que utiliza la gente para ti para eso tengo otro dicho que la gente me lo dice que es biodegradable digo sí pero es biodesagradable muy muy desagradable a nadie le gusta llegar a un sitio y ver una cáscara de mandarina que sin duda va a desaparecer en unos meses pero bueno ya son un tiempo que le lleva a la naturaleza y es un residuo que no corresponde igual para una cáscara de plátano igual para un trozo de pan también hay que pensar un poco en la fauna que eso puede significar un problema para la fauna silvestre pero sobre todo el hecho de que a pesar de que desaparezca en apenas unas semanas ese dicho que dicen de que es biodegradable yo lo combato con decir que es biodesagradable de vista eso es eso es pues nada era la última pregunta nos vamos a quedar ya aquí como os decía os enviaremos la formación por si ya habéis entrado tarde o queréis compartirla que la tengáis y nada pues tanto Juan Carlos como María Mercedes están a vuestra disposición para las dudas que tengáis a posteriori sobre los parques sobre las actividades de voluntariado que realizan o sobre cualquier duda que tengáis sobre sus espacios naturales que os recomiendo encarecidamente que visitéis todos y cada uno de ellos que son maravillosos y os esperamos en la próxima formación vale ya os iremos informando a través del mail de las fechas creo que es a mediados de noviembre pero bueno está pendiente del mail que os iremos contando más novedades y a Juan Carlos y María Mercedes muchísimas gracias por participar y por robaros esta horita de tiempo pero creo que ha sido muy fructífera para todos los los espectadores que han estado ahí detrás de la pantalla muchísimas gracias gracias por invitarnos nada muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima hasta pronto hasta la próxima adiós gracias